Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight Lo que haremos aquí hoy es ir a los límites del reino, estamos ya aquí Vale, vamos a ir a los límites del reino porque tenemos que conseguir una cosita para poder alcanzar otra cosita y conseguir otra cosa más Vale, hay que hacer muchas cosas, muchas cosas Así que vamos a aquí, de aquí también podríamos ir a una zona secreta me parece, no sé si es a través de de esta zona o era por el, creo que era por el tranvía que llegamos a la colmena que creo que es una zona realmente opcional Dereo del errante, muchas gracias Pero no me hagáis mucho caso A ver, tengo dos cam... Es verdad que van lloviendo cadáveres, tío Uf, que grima Esta zona era grande, eh Era grandecilla Aquí es donde estaba el coliseo, en los límites del reino Yo estaba equivocado, yo pensaba, tenía la idea, la absurda idea de que era por arriba a la izquierda En los límites de... Donde estaba el maestro Pero no Es aquí En los límites del reinado Así que por aquí tengo que encontrar a alguien Que me da un no sé qué Para poder llegar a otro sitio Ya lo iréis viendo Tengo mucha pasta, macho Bueno, llegué a perder Igual me corto el cuello aquí en directo Este es un NPC Lo que no me acuerdo que daba, tío SNPC ¿Dónde está la cornifer, tío? Vale, un caminito por aquí De vez en cuando me voy desviando, tío Estoy escuchando una larva, eh Ah, no Es un murciélago de esto En toda la boca, chaval Ah, no es nada Un atajo Ay Párate Este sitio es enorme, tío Y tiene muchos recovecos Va a subir del todo Tiene un montón de recovecos esta zona Casi me lo pierdo Hostia puta Coño La madre que me parió Hidro del rey Ya podía hacer algo bueno, sí Ay ¿Veis por aquí? Amigo, el atajo, gente Esto es el atajo El atajo que habíamos encontrado por aquí arriba ¿Lo veis? Decía, pero ¿por qué no...? Está como bloqueado, tal Toda la boca Eh, está el coliseo Aquí está el coliseo Lo que pasa es que esto no lo haremos ahora Mínimo Pequeño insensato Ajá Otro creo que encuentra su camino hacia nuestro justo coliseo Nosotros somos el destino final para todos aquellos que buscan probar Probarse En un mortal combate Todo lo que tienes que hacer es colocarte un marco en el tablero de pruebas que elijas Las puertas de la arena se abrirán pronto Cada prueba tiene asignado una pequeña tarifa Pero seguro que un combatiente como tú cuenta con una gran montaña de geo Ahora, antes de que desembaines tu guijón y corras presto a la batalla Escucha mi consejo Hay una cantera para guerreros justo ahí abajo Donde otros como tú esperan antes de sus propias pruebas Te aconsejo que la uses para descansar antes de colocar tu marca Ah, y que no te quepa la menor duda Soy un guerrero aterrador No me juzgues por mi tamaño O mi limitación actual El coliseo nos llama Volveré pronto a la batalla Haz una contribución y podrás acceder a la prueba del guerrero No querrás hacer una contribución Nadie gana gloria, ferrancha, sujeo No voy a ir aún Esto no lo haremos todavía Es que es jodido, ¿eh? Aquí anda tu alma cuando te matan ¡Eh, Sote! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, chucho? ¿También has venido a reírte de mí? Insensatos ¿Acaso no habéis pensado en estar atrapado en esta jaula Era precisamente lo que buscaba? Y Bradman, la arena Soy Sote, el todopoderoso Y tan pronto como desembaine mi guijón Termina vidas Tu risa se convertirá en gritos de pavor Déjame, gusano inmundo Debo descansar antes de mi gran batalla Reza para que no nos encontremos en la arena Qué miserable estaré aquí atrapado en un lugar de continuar mi misión Mira, este reino cumplí mi promesa Y eso es lo que haré Anda, mira, tú también ¿Qué pasa? ¿Me lo haces? ¿Tiso? Blanquito, también lo encontraste Este lugar perfecto Pronto me adentré en la batalla Estoy tomando un pequeño descanso antes Aunque poco sea un desafío real Espero que esta arena me proporcione el tipo de desafío brutal que busco ¿Crees que esta coraza es un arma más defensiva? Bueno, te daré una advertencia justa Oculta una sorpresa mortal Reza por no averiguar lo que es Nos hace perfecto Ya casi saboreo mi victoria Los aplastaré a todos Y a ti Verás mi lado más mortal ¿Qué es de aquí? Ah, estás por el otro lado ¿Qué pasa, amiguito? Qué bonito detalle este Tiso me parece que era el enemigo final de la arena Bueno, podría ser la primera run A ver Venga, vamos a hacer la primera run Va Prueba de los guerreros Lucha por obtener heavy una muesca de amuletos Colocar una marca y iniciar la prueba Yes La primera prueba creo que es sencillita La última sí que me costó a mí un montón, chaval Cuando me saqué el 100% Me costó, pero la vida Policiero de los insensatos La familia, coño Uy, cabrón Coño, si me atacan tres veces Justo Joder, cuánta vida tiene A ver, jerry A ver, la cosa es bien Vale Vale Uy ¿Este no es el que estaba descansando? ¿Este no es el que estaba en el manantial ahí descansando? Vale Oa Cerdo Hostia Coño A la de mierda, campeón No Espérate Espérate Venga Fácil Es largo, eh Los combates estos son súper largos, tío No le he dado No le he dado No, ¿qué ha hecho? Ah No llega Vale, ya está ¿Era el final esto? No Coño Pero me cago en tu puta madre Espérate Me cago en la leche Me cago en la leche Vamos a hacer las cosas bien Joder, macho Vale, estoy bien Como buscan atraparte Ah, mierda Me he caído encima Joder, no recordar que fuera tan largo, tío Joder Joder Coño, heria Espera ¿Es verdad que se tirara encima de mí? ¿Ya? Joder ¿Qué es esto ahora? ¡Azalte Pobrecillo, tío No hace nada Míralo, míralo Me da toda la penita Me da toda la penita Tío Me da toda la penita Hasta luego, tío Hasta luego, sote Qué risa el puto sote, tío De verdad ¿Estará aquí abajo? No ¿Y Tiso sigue aquí? No, tampoco Esto creo que es el final No sé si del segundo O la tercera El tercer desafío, creo El segundo o el tercero Cada vez son más difíciles, por supuesto Más complicados Con enemigos más difíciles Etcétera, etcétera Así que ya Ya lo haremos Joder, lo que me he reído Con el sote Me cago en la leche A ver Me tendré a encontrar el mapa Me tendré a encontrar a A Cornifus Coño Cállate Asqueroso Joder, qué asco dan Ah, como disparan Joder No hay nada por aquí Por aquí, ¿no? Por este lado No hacen nada Los cortitos estos Rebotar Eso sí que lo hacen bien Rebotar ¿Dónde vas, campeón? Cago en tu puta madre Siempre me dan mínimo una Mínimo me dan una El gusanito ¡Bardun! Pequeñín Escalas alto Buscas conocimientos sobre estas tierras Este lugar de ceniza es la tumba del Wyrm Se dice que vino a morir Pero que es la muerte para un ser tan antiguo Pienso que más bien es una transformación Este reino fallido es consecuencia de lo que brotó en este incidente ¿Eres tú el que juguetea con mi cola? A mi descanso ha sido perturbado de alguna forma Pero la sensación no me desagrada ¡Qué mono es, eh! Esta ceniza es la muda El cuerpo del Wyrm en descomposición Sin fin Sereno Triste El mundo es más pequeño sin los de su especie No te equivoques Yo no soy un Wyrm Soy demasiado pequeño Demasiadas extremidades No tengo visiones como esas viejas cosas Subí aquí arriba para estar tranquilo Lejos de criaturas escupidoras Sí, muy arriba Lejos de mentes simples Alejados de la luz El suyo es de un tipo diferente de unión La negación de los intentos del Wyrm De imponer orden Al atractivo de la luz Yo resisto Unión puede que ofrezca Pero también una mente desprovista de pensamientos Al instinto se reducen insectos Sigue tu camino Y yo volveré al descanso Aunque estos días Dormir no es fácil Uno prefiere que no invadan su mente Es más bien inquietante Más bien invasivo Oye, espérate Vale A ver, entonces ¿Dónde está el camino, tío? ¡Coño! ¡Qué gracioso! Me encanta jugar con su cola Vale, estoy buscando un poco de nexo, tío En el mapa Un poco de sentido, ¿sabes? A dónde estoy yendo y tal Vale, por aquí ¿Dónde está el puto cornifer? Joder ¡Vete a la mierda! ¡Eh, un banquito! Diario del errante No está actualizado Pero es que si no encuentro cornifer De poco me vale ¿Veis? Si no tengo cornifer Poco me vale eso Vale, este es el camino bueno, creo ¡Eh! Amiguita Sí, aquí está Hornet Necesito una cosita Que me da Hornet Persigues una verdad más profunda No es algo que los débiles puedan soportar Joder, a ver si me acuerdo cómo era el combate, macho Demuestra que puedes enfrentarte a ello No me contendré Mi aguja es letal Y no siento tristeza Por acabar con un debilucho Demuéstrame que puedes aceptar el pasado de este reino Y hacerte con la responsabilidad de su futuro Coño 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 Guay, te he reventado, niña ¡Ah, qué tonto! ¡Fabila! Vale, ya está Vale, palisito te he dado, eh, niña ¡Qué fuerte eres! Podrías hacerlo si tuvieras voluntad Pero podrás usar tu aguijón Tras saber de su trágica concepción ¡Joder! Herrier, ¿quieres aprender a leer? ¿Podrás usar tu aguijón Tras saber de su trágica concepción Y conocerte a ti mismo? Hazlo entonces, fantasma de Hallowness Adelante, grabas a marca en tu coraza Y proclámate rey Vale, aquí conseguimos uno de los objetos Esenciales para la historia Creo que era la marca del rey o algo así Coraza desechada Marcado por marca del rey Vale, Hallowness reconocerá un nuevo gobernante Las puertas del reino se abrirán Porque eso es lo importante ¡Hostia! 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 Que grande Hornet Si en el fondo es buena Esto es importante Porque ahora podemos ir aquí ¿Vale? A la cuenca antigua A este pasaje de aquí abajo ¿Lo veis? Que nos pedía este símbolo Y ahí conseguiremos una habilidad Si no me equivoco Para poder llegar al último soñador Y a partir de ahí Pues ya podemos terminar el juego Si quisiéramos Tío, ¿dónde estaba el puto Cornifer de los cojones? ¡Eh! Escuchó la de la larva Asquerosa ¡La mierda, coño! Vale, por aquí Ya no me acuerdo ¿Dónde iba, eh? ¡Eh! ¡Eh! Vale, el siguiente paso lógico es el que os he dicho Era cuenca antigua Pero estoy avanzando a ver si encuentro el puto Cornifer de los cojones ¡Ay! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! 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 Aquí hay otro Aquí hay otro maestro No lo recordaba Oro Mmm, ¿cómo has podido hallarme aquí en el onfin del mundo? Sí, sé que Sé por qué estás aquí Y has venido a aprender del arte del aguijón del legendario maestro de los aguijones Oro La ley del gran sabio de los aguijones dice que debo legar mis enseñanzas en aquellos que sean meritorios Pero ninguna ley me prohíbe recibir una remuneración por mi tiempo Si de verdad anhelas entrenar bajo mis direcciones, demuéstramelo con Geo Pues toma Madre mía A pavo, ¿no? ¡Corte veloz! Mantén X Para concentrar el decida en el aguijón Solta el botón Esto ya lo tenía, ¿no? Que el summit Aún me consideras enemigo En un futuro Si me escucharas Te mostraría por qué he elegido recorrer este camino Ah, vale Es la misma habilidad que teníamos Pero ahora Tiene más distancia O sea, recorre más Alcanza más El ataque Esto no me acuerdo Qué era Bueno, creo que no es nada Simplemente como un muñeco de práctica Creo, ¿eh? No recuerdo bien Pues, gente, lo vamos dejando por aquí Miraré dónde coño está Cornifer Es que no me acuerdo Iremos en el siguiente episodio De Cuenca Antigua Conseguiremos la última habilidad Iremos a por el último soñador Y ya decidimos qué hacemos Si exploramos todo Es que conseguir todo al 100% Va a ser un poquito coñazo La verdad O si no, nos pasamos el juego de una vez Y damos pie a una nueva serie Que ya llevamos sin series nuevas Diría que dos o tres semanas, ¿eh? Bastante Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente, gente Hasta atrás